Antes de despedirnos, le mostramos el escenario político rumbo a las elecciones generales desde el 20 de octubre. ¿Cómo se tiene este panorama electoral? Veamos. El Tribunal Supremo Electoral habilitó a nueve binomios de siete organizaciones políticas y dos alianzas para participar de las elecciones generales proyectadas para el 20 de octubre. Aunque se desconoce el calendario electoral, ya los candidatos van en búsqueda de seducir al electorado. La Coordinadora Nacional por el Cambio realizará encuentros departamentales. Se ha hecho un trabajo para poder recibir y captar las necesidades básicas de todos los sectores de manera abierta, con esa invitación abierta, y que todos puedan participar y ser parte de la construcción de este programa de gobierno con miras a lo que va a ser el bicentenario de nuestro Estado plurinacional. El pasado lunes, la estructura política Generación Maya anunció su alejamiento del Frente Revolucionario de Izquierda, cuyo candidato es el expresidente Carlos Mesa, y su reciente alianza con Bolivia dice no de Óscar Ortiz. Este martes se unió a la Central Obrera Regional del Alto. Ortiz apuesta por atraer a los disidentes. Primero, que se ha sentido defraudada por un MAS, que llegó al gobierno en nombre de los pueblos indígenas, en nombre de los sectores populares y los abandonó, pero también por otras candidaturas que se han encerrado en sí mismas y que no tienen las puertas abiertas. Las elecciones generales son para elegir al presidente y vicepresidente del Estado plurinacional, 130 diputados y 36 senadores, para el periodo gubernamental 2020-2025. Cuando se conozca el calendario, las organizaciones políticas deben cumplirlas. El 18 de mayo inicia nuestra campaña del movimiento al socialismo, azanca nuestra campaña de nuestro movimiento al socialismo, vamos a empezar nuestra campaña desde aeropuerto internacional llamada la soberanía de Chimoré, de la zona del trópico de Cochabamba, bajo una convocatoria de 200% de nuestros afiliados, estimando concentrar más de 100.000 compañeras y compañeros, arrancaremos esta campaña.